A Santiago me voy, ya he dicho que no me atajen Pa' las cejas y chumillo, y hoy de sacar mi pasaje Pa' las cejas y chumillo, y hoy de sacar mi pasaje Al llegar mingaré, que me traigan algún bombo De esos que hace Don González en el barrio de Baicondo Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi pago, Machadito Guavidalea Cantaré, bailaré, en la casa de los Juárez La chacarera de Higinio, desterrando carnavales La chacarera de Higinio, desterrando carnavales Para las chinitas, un recado yo les mando Que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi pago, a Chalita y mi Santiago